Cree Only for Fans, weón, que es para mis JP Members, o sea, los miembros de mi equipo, mis fans, weón. Les vamos a dar unas insignias Dema Top para ustedes, para que se lo gocen, weón. Vamos a tener entrevistas inéditas, weón. Entrevistas que nunca han salido al aire y que solo ustedes van a poder ver. Se preguntarán, ¿cómo lo hago? Porque ustedes no saben hacer absolutamente nada de una. Miren, van al perfil en YouTube, weón. Dan click ahí, muy sencillo. De ahí sale a todo el tema de pagos, que era el de 20 mil o el de 50 mil. Y ahí sigue todos los pasos de cómo hacer el pago, weón. Obvio, no aplica para tarjetas Transmilenio, por favor. Quiero que reciban como ella se merece a la gran Flora Martínez. ¡Fuerte el aplauso! ¡A Flora! ¡Flower! ¡Dica! Querida. ¿Bien o no? Gracias. Marica, está que se pudre de lo bueno. ¿Cuántos años ya? Yo te veía desde niño. ¿Bien o no? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal el recibimiento de la gente? Oye, muchas gracias. Qué lindo estar aquí. Todos dicen lo mismo. De verdad, podrías estar en tu cama, tranquila, y no en una entrevista. Yo, si a mí me invitan a un programa de estos, digo, qué mierda estar acá sentado. No, a mí me gusta, a mí me gusta. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pero es por el público? Es por el público, me gusta estar en un escenario, y me gusta estar contigo. Te admiro mucho. Y yo a ti. Dame, dame un segundo. El que está grabando el show con Flash, ¿vas a pasarnos el material para tener otra quinta cámara? Al menos quítale el Flash, maldita sea, y no me grabes con un Android que se va a ver muy pixelado. Arica, así me tocaba un man por allá, un portero, diciéndome, yo no lo estoy grabando, ¿no, señor? Estoy grabando. Esto empieza súper relajado. ¿Qué quieres tomar? ¿Un vinito? ¿Vinito? Vinito. Perfecto. ¿Blanquito? Blanquito. Bueno, como en mis épocas de teatro, yo tomaba eso cuando estudiaba teatro. Me dijeron que chupaba. No, prefirió estos. Me voy con el cariñoso. No, 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 sírvale uno de esos porque ya. No, no, me voy con este. ¿De verdad? Sí, sí. Pero si vas, ay, no tan del pueblo ahora, entonces se las jarta. Se las jarta a todas. Esto no merece una copa. Imagínate esto en una copa bien lindo, no, un cariñoso. ¿Tomabas de esto? Yo tomaba de eso. Pero, o sea, entonces tú bien. Es que así celebrábamos los cumpleaños y con torta de esa, con así crema blanca, blanca, dulce, dulce, dulce. Y solo nos alcanzaba para cariñoso. ¿Eres estrato bajo? Pues, medio, medio, soy. Medio tirando para abajo, digamos, ¿no? Medio, medio, medio. Medio quebrados, más bien, medio jodidos, porque si uno tiene cariñoso, yo, mira, te quiero decir, en este emprendimiento que tengo de este show, me lo montaron mis papás. Entonces, empecé a conocer el cariñoso de manzana, nunca lo había oído, y gente como tú en sus fiestas y todo, claro, se toca en vaso así. ¿Y por qué no te tomas uno conmigo? No, te agradezco de todas maneras. Muy querida de todas maneras por el ofrecimiento, pero prefiero acabar el programa antes que probar esa mierda. No, ¿cómo van a exprimir una manzana? Salud. No puedo brindar con eso. Venga, tráigale uno normal, por favor. ¿Cómo exprimen una manzana? ¿Cómo la prensan? Porque a la uva, para sacar la cepa y toda la prensa, una vez, tú debes coger esa manzana y la deben exprimir hasta un page of... ¡Mmm, es rico! ¿Sí? Sí, sí, me trae buenos recuerdos. Pruébalo. No, no, no. Ok, ok, ok. Como Eva con la manzana. Prueba la manzana. Prueba la manzana. Prueba la manzana y amanezco muerto mañana. Y tiene que venir una princesa y darme un beso para levantarse. ¿No es mala idea? ¿No es mala idea? Es como, siento que me estás echando escopolamina. Siento demasiada presión al tomársela, como dale, dale, está bueno. Es burbujeante. Ok, ok. Trata de ser champaña, vino. Trata de ser muchas cosas y al final no es ni una. Ok. A ver. ¿Rico? Sabe la mierda. No. Salud. También te tengo otros regalos, ¿no? A ver. Chocorramo. Y piel roja. Esto era mi almuerzo cuando yo estudiaba teatro. Pues si eran muy pobres. Pues, pues sí. Una mierda de vida. La vida no es. Sí. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de esas épocas del teatro? Ya te alimentas mejor, estás con un esposo uruguayo, creo que ahí hay mejores carnes, ya hay una mejor alimentación. No es la salchicha suiza, pues. No como gluten ahora. O sea, que el Chocorramo. Entonces estás ganando plata. ¿Qué? Estás ganando plata. ¿Plata? Sí, porque no comer cosas con gluten y todo. Y tener esa dieta cuesta subillegas, ¿no? Sí. Prueba la diferencia. A ver. ¿Y esto qué es? Un vinito, un chardonnay, creo. Sí. Patient for, ¿era ese? Ok. Rico. Rico, rico. Ok. O el cuatro andares también. Rico. Es un emprendimiento familiar. Pero yo le pondría como un poquito así como... ¡No! 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 Es que está como muy... ¡No! Le faltaba como... No, eso fue muy ñero. Eso fue muy ñero. Eso fue ya mucha calle. Eso fue como... ¿Qué puta se está haciendo? No lo hagas. Sí, es como echarle, no sé, un Sir Edwards a un McAllen. No, vea, lo vuelve mierda. Un John Thomas, una mierda de eso. No, chamber, que consumen ustedes. Chamber debe saber qué es. Chamber. O chamber. 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 ¿Sabes cuál es? Quiere decir alcoa en inglés. Chamber. No, pero estamos hablando del chamber o el chamber. Es lo que toma la gente de estratos, no medio, sino medio, bajo, tirando a muy bajo. Ah. Que es el alcohol normal. Sí. Con frutino. Uh. No he caído tan bajo, no. No. Que cogen. Pero sabes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. He contratado ñeros. Es que yo sepa, los cojo en el botiquín en mi casa sacando el alcohol del botiquín y echándole frutino, porque pues obviamente uno no les da como las gaseosas de uno, lo que uno consume, si uno no les tiene frutino a los empleados. Y les gusta toda la mierda de reneguita y todas esas hueonas. Y me robaban el alcohol y se lo... Y le echaban frutino. Se vuelven súper agresivos. Sí. El pobre es agresivo de por sí, pero eres agresiva. Eso fue un acto muy agresivo. Tengo mis días. ¿Hoy es uno de esos? No. Ok. Hoy estoy. Peace and love. Ok. Ok. Bueno, te agradezco. ¿Dejaste fumar ya? Sí, pero de vez en cuando recaigo. ¿Quieres? Bueno. ¿Acá se puede? Ok. Enciéndale, por favor, el peche. Peche. Pero solo un poquito. Como para recordar viejos tiempos. No, y solo recordación. Nada más rico que este silencio y toda la gente así. Y nosotros tranquilos. Salga de acá. La gente. Alfredo. Falta el mío. Somos tal para cual, me parece. Mira. En canto. No, no, no. No nos mezclemos de esa manera tal para cual con lo que acabas de hacer. Creo que estás un poco equivocada, niña. ¿Qué? Rotero. Empecemos. A ver. ¿De Montreal, no? ¿Qué? ¿Naciste en Montreal o no? Nací en Montreal. ¿Quién fue el huevón que te trajo? ¿Cuántas oportunidades tú ahorita en Canadá, tranquila, no tener que probar estas vainas, el chocoramo, el piel roja, el peche, y ser una actriz internacional y no colombiana? Mi papá. Mi papá es colombiano. Engapuzó a mi mamá canadiense y la trajo para acá. ¿Y tu mamá se quedó acá? ¿O ella sí fue inteligente y se devolvió? Ella vive en Canadá. Mira, hay un cafecito, porque tú consumías tintico, chocoramo y peche. Perfecto. Gracias. A ti. No sé cómo tratar esta entrevista. Eres muy suave, todo es todo lindo. Gracias. Voy a meterme una rasca muy hijueputa, gracias. Voy a volver mierda a todo, gracias. Así, ¿te contaron? Me encantan las pistolas, son divinas. ¿No? He matado. No, como toma café. O sea, eres de verdad como de porcelana peroniera. Es como una muñeca de porcelana que uno la ve ahí, pero con calle. No, como hijueputa. Como que uno la ve ahí tan divina. No es una hijueputa. Ah, lo sienta con peche. ¿Qué hay que hacer? Gracias por todo, divino. Hace muy rico. Es una mezcla, sí. Pero es mi rango de actriz. Me permite como... ¿Ires y venires? Ir y venir. Ok. ¿Ahorita estás en personaje o digamos? No, esta soy yo. Y lo sostiene y todo. No. Parece echando vareta ya. No, esta soy yo, perro. Suelta. Gracias. Ariga. Chicos, chicos. Esto no es de Suso Show, por favor. Habla uno un tema, entonces... No, la canción de la marihuana. No, 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 no. Ok. ¿Tu mamá se devolvió hace cuántas noves a tu mamá? No, desde Navidad. Tiempo, ¿no? ¿Sueles ir a verla o ya digamos se desprendieron? Voy, vengo, sí. Ok. Ok. Tu papá, entonces tu papá... Te trajo... Ajá. ¿No te dejó graduar del colegio? No. ¿Filósofo? Filósofo. ¿Genio? Sí. ¿No te dejaba salir de la casa? Me encerró en la calera, tú puedes creer, para que no fuera al colegio. Parece brutal. O sea, me encerró, literal, me encerró. ¿Y tú te volabas para ir a estudiar? Para ir a estudiar. Ariga, es la primera vez que oigo eso. La gente normalmente se va... Para ir a culiar. O sea, para atrás, vaya. No para ir a estudiar. Yo quería estudiar. ¿Y nunca pudiste? Y no pude. O sea, miren, miren, que la gente que se queja hoy en día porque no tiene educación, chicos, se puede salir adelante sin educación. Un vivo ejemplo que sí se puede. No vayan al colegio. Pues yo soy como autodidacta. Ok. Empezaste ya por tu lado y tus cosas. Sí. Ok. Yo creo que autodidacta se puede y es como más eficiente ahora. Porque si tú te das cuenta, en los colegios y las universidades, muchas veces la gente estudia unas carreras larguísimas y hoy las carreras han cambiado mucho. Ya casi no hay carreras. La gente no tiene trabajos y la inteligencia artificial está acabando con todo. Y muchas veces tú terminas una carrera y después tienes que terminar trabajando en Uber. Para un segundo, cálmate. Ahora está emputada. Ahora, como si yo fuera la inteligencia artificial. Perdón, perdón, perdón. No, mentira, fresca, fresca, es jodiendo. Soy un poco apasionada. Me gusta, me gusta eso también. Tierna, apasional, varetera de vez en cuando. Y botas sus rabias, pero botas una rabia chévere. Como que me estaba puteando y no me daba cuenta. Ok. Ok. Sí, ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí. Y va a cambiar. Estoy en 20 años. Chao. Y muchas carreras van a dejar de existir. Total. Y como actriz también, todo el tema de la inteligencia artificial, ya muchos han vendido incluso sus derechos. Actores, grandes actores, de decir, ok, me puedes utilizar como inteligencia artificial, yo no tengo que ir a grabar y me pagas la plata. Exacto. ¿Estás preparada para eso? ¿Vas a vender tu imagen? Pero ¿sabes que no va a terminar nunca? No. Esto. El vivo. Esta experiencia, esto. La gente necesita. Unirnos en un teatro, claro. ¿Cierto? Esto es lo máximo. Esto es una delicia. Como conectarnos así en vivo y en directo. Sí, no. ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué no? ¿Por mí? Puta, que... Que no estuvieran hechos. Es que el olor... No lo siento. El olor a cabeza del público es horrible. A ver, bueno, sí. Hay uno de Suiza. Bien, ok. Panamá por allá es la mierda. Aguanta, pues, México acá al lado. Pero ya el resto, Puente Aranda. Imagínate. Imagínate uno tener que mezclarse. Y si esto se puede con la inteligencia artificial, pues, brutal. Gente ahí desde sus casas conectadas y están acá en el teatro. Y no los tengo que ver. Me parece divino. ¿No? No, no creo. Ok. A ti te gusta. Te gusta mezclarte con el pueblo. Ok. Yo lo sé. Siento... ¿Sabes? Me... No niegues. No te metas en lo que no te añado. Oye, ¿y tú nunca has tenido así una novia así de pueblo? Tuve, tuve una de Neiva. A los 12 años. Mis papás me cogieron en ese idilio de amor. Se emputaron, obviamente, dijeron, marica, no te vas a meter con calentanas. Esto no es posible para la familia. No está bien visto. Pum, me hicieron la vasectomía el otro día. Guau. Dieron, aquí contigo cortamos el linaje de los pombos. Todos hemos estado ahí. Cortaron conmigo. Acá muere el apellido. Conmigo. Soy el último de los pombos. Y bueno, no hubo a quién dejarle. Congelamos, obviamente, por si acaso. De pronto alguien se gana como esa luz, como ella con el de Suiza. Y lo vende uno. Ajá. Pero no, no funcionó. Son muchas. Uno en la casa y la otra en chanclas. Eran vainas muy raras. ¿No? Ajá. Pero, ¿y qué te gustaba de ella? Tenía un olor a pueblo chévere. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, de verdad. Y que era como toda... Así como tú que... Tío, sirva. Regáleme un trifásico. Me decía por ahí. Y yo estañera, marica. Pero era chévere, era chévere. Era raro, era raro. Era como... Sí, como... Rehabilitar gamín. Es algo, no sé, raro. Ok. Sí, sí, sí. ¿La entrevista la haces tú o la hago yo? Perdón. Soy muy curiosa, perdón. No, pero no, no. Deja la curiosidad porque es que la hago yo. Y vale. Listo. Musiquita, por favor. Entonces, tu papá te encerró. ¿Fuiste en algún momento al colegio? Se puso muy feliz cuando le dijiste que querías estudiar teatro. Sí, él a los 15 años me dijo, no vas a ir al colegio, ¿qué te gustaría hacer? ¿A los 15? A los 15. Marica. Entonces, yo le dije que quería cantar. Pero la voz no te daba. No, ¿sabes qué? Me pasó una vaina con un huevón ahí, un productor ahí, huevón. Se quiso pasar conmigo, huevón. Se te oye divina la grosería, de verdad es como. Y ahí, y me frustró la vaina, porque el man quería como, y yo dije, pero ahí agarré para el teatro, y ahí como que florecí. Ok, pero nada, ni un poquito, digamos. No, qué asco, no, además no era ni bonito ni nada, era un viejo verde. Si aguantaba, si hubiera aguantado. Sí, pues si a mí me hubiera gustado, sí, pero pues si no, no. Pero hay veces, listo, no es lindo, no me gusta, no me atrae, pero. ¿Pero qué? Puedo tener una gran carrera, o sea, puede estar llenando estadios. Claro, no, nunca, nunca trancé con eso, nunca. Prefiero ser pobre, prefiero no tener carrera, a tener que darlo por. Mucha hueva. Yo no las entiendo, Marica, de verdad, vienen de unas situaciones económicas muy complejas, pues uno dice, un polvito, ya. No, no soy capaz. Puta. No fui capaz, no soy capaz, no. No, es que yo tengo lo mío, papi, no necesito que nadie me venga a dar nada. ¿Por qué? No, la chingada. Ya me asusté. O sea, eres como bipolar. Soy re polar, nidito. Ok, 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 ok. Ahí te enamoraste del teatro. Sí. Ok, teatro, televisión. Mira, estaba haciendo teatro, hice teatro como un año, y después vinieron a hacer un casting, ahí en el teatro, y me gané ese casting. Y ahí empezó mi carrera, viste, no necesité dárselo a ningún huevón para que me diera un papel, me lo gané yo solita. Es difícil eso, ¿no?, ¿no?, como creer esas cosas. No, yo en tu situación se lo doy al que sea, o sea, nunca la viví, nunca la viví, entonces pues uno paga. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. ¿El pecho lo apagaste ya? Sí, pero sí que me fumo otro, pero voy a esperar un ratito porque si no, demasiado. ¿Te lo cambio esa mezcla? No, está rico. ¿Seguro? ¿No lo quieres probar? No, no, no. Es como perfecto, pruébalo. ¿Por qué me quieres emborrachar? Yo siento que me emborrachas, me matas. Ecos, por favor. Eso ya, no, y esto ya se nos fue a yo, José Gabriel, con toda, por favor. Es asqueroso. Yo sé que le gustó. Ok. Tuviste tu hijo y todo y te reclamaba muchísimo con el tema de que nunca aprendiste a cocinar, cosa que me parece súper weird como en una mujer. ¿Qué? Que no sepa cocinar. Que no cocine. No, yo ahora cocino un poquito. Pero en esa época, imagínate uno con 15 años haciendo telenovelas, viviendo sola en un apartamento, pues es que no me daba el tiempo. Uno comía en la grabación y así fue hasta los 20 y pico. Después me fui a vivir a Nueva York y ahí me seriaba, trabajaba. Y no, no, no daba el tiempo como para uno ir a la cocina, comprar la cebolla, picar la cebolla. No, no daba. Ok. Te fuiste a New York porque estabas mamá de la fama que estabas viviendo. No en ese momento. Era complicado, era complicado. Tú no querías eso. Pues es que a mí como actriz me encanta mirar a la gente. Me encanta observar, como pillármelos, aprender. Y de repente cuando tú eres el observado todo el tiempo, es como que ya no... ¿Sí me entiendes? Me siento observado. Pero te entiendo, sí. ¿Tú me entiendes? Entonces cuando ya era al revés dijiste, no, la que mira soy yo, no ustedes. Exacto. Sí, no, y quería estudiar, quería estudiar lo que no pude hacer en mi tierna infancia y entonces me fui a Nueva York a estudiar. Y era una anónima estudiante en Nueva York. Limpiando baños, meseriando. Meseriando. Me fui con tres mil dólares. Me los gasté los primeros diez días. Sí, en dos semanas te acabaste la plata, ¿no? Sí, sí, siempre he sido como que tengo mucho o no tengo y así. ¿En este momento estás quebrada? No, en este momento ya tengo una estabilidad económica. Ok. Una mujer casada, familia. Ah, pero por él. Sí, él es como la estabilidad. Me encanta la suicería. Sí, él pone la plata, yo. Ok, ok. Y, pero estás haciendo un gran proyecto en este momento. Sí. Y has hecho varios acá, también estuviste el teatro girando por todo el país, también por fuera. Sí. Ah, bueno. No, yo de curioso, más me hay que preguntar. Bueno. ¿Cuáles son los proyectos? Como para hablar alguna mierda, la gente quiere saber del proyecto. ¿Te cuento? Sería la idea, es un programa. Es un programa para hablar, ¿no? Pues ahora, imagínate, dirigí mi primera película. Y también la protagonizo. O sea, eres bien tacaña. Es como, si nos podemos ahorrar lo del director, el productor y la actriz principal, ¿por qué no hacerlo? Puedes ser. Puede ser. Y el del sonido. También. Y el guión. Y el guión. Todo. Que tu marido está ahí metido. Sí. O sea, realmente. Y la música. ¿Qué pasó? Mira, te traíamos este regalito. Colgaz Es una alcancía Tengo empleados que la necesitan Federación Chocolate Es un chocolate, ¿te gusta el chocolate? Con el ron es brutal ¿No? Sí Yo les voy a ir contando Entonces, porque en la película Ella es una cacahotera Es en San Vicente de Chucurí Que es la capital cacahotera de Colombia Es un vasito para tus cafecitos Patrocinado por Toyota Toyota también está en la película Entonces, esta es una película La primera película en Colombia que se hace Aguardiente Néctar y El Rojo El más feo de todos Chocolate Lucker Estas son las marcas Que hicieron la película posible Esta es una película lograda con Product placement Placement Y entonces, en esta película La protagonista es una mujer Con discapacidad auditiva Eres tú Exacto Y ahorita te hablé Y no me oías Es verdad Estás muy metida en el personaje Realmente Oye ¿Tú conoces la lengua de señas? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes algo de la lengua de señas? Que es Sí La lengua que hablan Las personas discapacitadas Pues es huevonas Discapacidad auditiva Cuando no está en el carro Claro Bien Bien ¿No? Muy bien 6 cositas Ahí voy a aprender Soy una locura Sabía que había algo más El espero Ok, ok Y la maleta Bueno Entonces ¿Tiene patrocinio? No me pregunta Se la hicieron toda Eres la actriz principal Y no hay más actrices Sí Hay más actrices, claro Sí No sé extras ahí No No, no, no Entonces como te venía contando Esta es una película De realismo mágico ¿Te gusta el realismo mágico? Sí, Gabo Sí, Gabo Entonces Un regalo de nuestro país De puente Aranda Tocaba una alcancía A ver si en algún momento Sale de ese puente Para mí Y la gente es muy gorrera Todos ¿Me contabas perdón La interrupción? No, tranquilo El último Entonces Muy bien, gracias Listo ¿El chocorramo? No, no 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 Te lo voy a regalar No, no, no Ellos pagaron No, no Les vamos a dar ahora comida también ¿Cómo votas toda mi infancia así? Entonces te iba contando Oye, ¿tú sabes que la comunidad sorda Tiene una seña para ti? ¿Para mí? Sí ¿Quieres que te enseñe? Mira Ay, tan bonito ¿Nombre? Esto es nombre ¿Nombre? Enseña Tu nombre en seña es J Juan Piz Pero mira Pero mira, mira la elegancia Mira que sí No, pero mira Yo tomo todo el día así No sabía que todo el tiempo hacía la jota Miren Es Juan Piz Las gafas González Eso fue divino Esto quiere decir ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Tu nombre ¿Te gusta? Eh Me encanta Súper Súper ¿Qué mierdero hacer esa película? ¿Cuánto tiempo preparando el personaje? ¿Cuánto tiempo? Dos años ¿Preparando el personaje? ¿Dos años? Dos años llevamos con la película ¿Y preparando el personaje? Año y medio Y Obviamente Porque tú eres de esas actrices Que si hace ese trabajo de campo Inmersión Todo ¡Qué mierdero! Mira ya Mira hay un libro Que a mí me enseñó Lo que es El mundo De la discapacidad auditiva Que se llama El grito de la gaviota Que fue escrito ¿Cómo le ponen El grito de la gaviota? A un libro donde nadie va a oír El grito de la gaviota Por Dios Ese es mucho mal parido El autor Es una autora Es francesa Y es una mujer sorda Ok Ya Perdón Y con ese libro Pude entender Lo que es ese mundo Tan maravilloso ¿Tú te imaginas Vivir en un mundo Donde uno no tenga Que escuchar Todo el ruido Que escuchamos nosotros Todo el tiempo? ¿Te parece el putas? Es lindo Que uno pudiera escoger Sí Como Ah Hoy no los quiero oír Y me fui ¿Pero cuál día? Sí ¿Sí? Sí ¿Te gustaría? Creo O sea, mira Te voy a decir una cosa Fresca Sí No vas a quedar mal con nadie Sí O con estas personas Porque no te van a oír Entonces Habla fresca Sin joder Habla fresca Que no van a estar diciendo ¿Qué dice Flora? No, ya Mira Te voy a decir Qué es lo que más me gusta De esas personas Que oyen diferente Como tú dices Esas personas No tienen prejuicios Y no tienen miedo Ok Porque tú sabes De dónde vienen los prejuicios ¿De dónde? ¿Por dónde entran? Claro Por los oídos ¿Y el miedo? Ok Entonces son personas Que viven absolutamente El presente Y se comunican De una manera Diferente De nosotros Así como decías Diferente Ok Es interesante Es diferente A mí me encantan Los prejuicios Sí, yo sé Tú sin prejuicios No No, no podría vivir Míreme ese indio Sí Bueno, pues en esta película Esa mujer Gracias a esa discapacidad auditiva Logra escuchar Lo que nosotros En este mundo Ollente Permeado de ruidos Y de sonidos No logramos escuchar Esta mujer Es una mujer Cacautera feliz Que vive en San Vicente De Chucurí Hace cacao Y de repente Empieza a escuchar A escuchar Una extraña música Que viene del sur Como ella es una mujer Con discapacidad auditiva La gente piensa Que ella Se está volviendo loca Claro Y no te voy a contar más No, porque me haces El spoiler ahí La idea es que la gente Vaya Exacto Y la vea ¿Dónde la pueden ver? En todos los cines Estamos en Cine Colombia Cinemark Cinépolis Y estrenamos El 26 de octubre En todas las salas Del país O sea que esto Hay que sacarlo ya Sí Se llama Itzia Tango Y cacao No, Marica Qué mierdero de nombre ¿Quién se lo puse? Tienes que ver la película Y después vas a entender Por qué se llama así Va a ver Itzia El Itzabe Va a ir a ver esa En todas las salas Del país Sí Procinal También Todos los exhibidores Nos están apoyando Porque desafortunadamente La gente Los colombianos No vamos a ver Cine colombiano Juanpis Y necesitamos Volver a ver Cine colombiano Nuestro cine Los argentinos Van a ver El cine argentino Los españoles Van a ver El cine español Los colombianos Deben ir Calma Marica 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 Te pareces más a Rosario Que a la Que a tu nuevo personaje Es que Itzia es como Rosario Pero Diferente Ok Claro Cada uno es diferente Está novia y también ¿Qué quiere decir? En Rosario No te dejaron engordar No Y eso era una de las cosas Más lindas De Rosario Que cada vez que mataba Engordaba Sí No me dejaron Pelé y pelé Y no me dejaron Por el rodaje Porque no era salubre Pero sobre todo Por el rodaje Yo creo Porque imagínate Toma tiempo a engordar Toma tiempo a adelgazar Y fechas Ok Y no cobraste muy bien Tampoco Tampoco ¿Cuánto crees tú Que? No, no Digamos, no No, pero Pero mal A ver Todas las actrices Querían ser Rosario Tijeras Sí O sea Tenían todas las de ganar A hueva No, ¿por qué? No, pues no negociar bien Cagada Y para ese papel Hiciste un trabajo de campo también Brutal Fuerte ¿Quieres que te cuente la anécdota? Por favor Es la idea de este programa Está bien Te lo voy a contar A mí Me pidieron el favor Los productores Me dijeron Oye, necesitamos que te tomes un cafecito Con alguien que de pronto Nos pueda ayudar con la película Y yo le dije Y yo le dije Claro, ¿cómo no? Por supuesto, vamos Entonces Ahí yo me di cuenta Que él era Narco Y entonces yo le dije Tú estás armado Y él me dijo Claro Y yo le dije Tú me puedes prestar tu pistola Por favor Y él ahí se enamoró de mí O sea El man ahí dijo Wow, esta es de las mías No Entonces No, pero espérate Yo ya te dije No Yo así no lo doy Pero espera un segundo Él no sabía No, 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 no Segundo Él no sabía que tú eras actriz Claro Él sabía que yo era la protagonista de la película La que iba a ser Rosario Tijeras Ya lo habían puesto en contexto Como Oye, vas a tomar tu café Sí, ya conocé Claro Pero pues seguramente esperaba conocer a una actriz así repupi Así voy a ser Rosario No Una tipa que le dijera Préstame tu pistola Que pásamela por debajo de la mesa No esperaba eso No, total O sea, a ver Tomemos cariñoso Que hijueputas O sea Entonces me pasó Candela Sí Entonces me pasó la pistola Y al otro día Al hotel ¿Qué me llegó de regalo? Una pistola Una pistola Divina Una caradita así Blanca Chiquitica Una cosa espectacular Porque yo Para ser Rosario Tijeras Me di cuenta Que el poder de Rosario Tijeras Era que ella andaba armada Porque ella era una tipa Que nadie se metía con Rosario Tijeras Y ese power Eso solamente te lo da Tener una pistola dentro del bolso Nadie se puede meter contigo ¿Sí me entiendes? Estoy un poco nervioso ahora Bueno Un segundo ¿Te gustan las pistolas? Yo nunca empuñaría un arma En contra de alguien Estoy en contra totalmente De la violencia Y de matar Pero 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 Si uno la tiene ahí Y te gritan Piro Ay, huevo de puta Pues uno dice Si no me oyó Le digo A ver Es como Entendí Como personas Que viven una vida Tan injusta Y con tantas dificultades económicas Y niñas Que en su mayoría Son violadas Por sus propios padrastros Sufren de abusos Son niñas Son niñas Que están muy Rayadas ¿Sí? Y no tuvieron Como yo O como otras personas La posibilidad Artística Posibilidad de agarrar Todos esos sentimientos Que te retuercen por dentro Y producir arte Con ellos Le dan una pistola De esas Y entendí Cómo funciona Ese proceso De venganza No estoy a favor De las pistolas No, por supuesto No deberían existir Pero pues Son chéveres Son No sé O sea Es extraño A ti por ejemplo ¿Qué te gusta Que no sea tan chévere? A mí ¿Qué me gusta Que no sea tan chévere? Oigan ¿Viven mi vida Ok Cueputas Los ñeros Tienen algo chévere El pobre Tiene algo A mí me encanta Hacer campaña Ahorita que estamos Como con lo de las alcaldías Te he visto Sí Sí Estoy apoyando A Molano O al general Entre más bélico Más lo apoyo Y les estoy Haciendo la campaña Y estamos ahí Por los barrios Que nunca habíamos visto Cargando bebés cagados Hablando con la gente Sentándonos a comer En sitios Donde jamás comeríamos ¿No? Entonces ¿Qué es eso? Dice No, eso es Buffet No O sea ¿Cómo le pone una mierda a Buffet? Ya es que por el simple nombre Uno se vomita Eh Querejeta Chunchulla Eh Chinchulío O como se llama esa mierda Chicharón Eh Chicharón Todas esas mierdas Que uno dice Ok Hagámoslo por la campaña Hagámoslo Sí Y nos ha tocado ir Barrio tras barrio Tras barrio A llegar a sitios Que la gente Esto es impresionante En Colombia Y se llaman invasiones Y la gente Invade un lugar En tierras nuestras Obviamente desde siempre Eh Y viven ahí Asignados Y uno llega a decir Eh Voten tal Les mandamos unos buses Los llevamos Abrazo Obviamente uno se monta al carro Quema la camisa Antibacterial Y chau Y se olvidó la gente Que acabas de saludar Y es muy importante Porque uno siempre tiene Un asesor al lado Que le dice Esta se llama Nubia Esta se llama no sé qué Entonces uno Tiene que tener ese Ese poder De carisma ¿No? Como esa imagen Que todo el mundo lo quiera Uno saluda aquí uno Y a cómo van sus Sus negocios Me enteré de lo de su papá Mándale un abrazo Nunca en la puta vida Me he enterado Ni sé qué hace Su puta papá ¿No? Y los abrazas Hablas del tema De su negocio Le dices que Se lo vas a empañetar ¿No? Que hay que construir Como decía Miguel Uribe Que Miguelito Es una belleza Eh Lo mejor que tiene este país Construir Sobre lo construido Y tú vas a esos barrios Y sí que han construido Sobre lo construido Marica Es impresionante Esos lugares de invasión Todos son arquitectos Todos Tú pones una piquis Y la piquis hace ¿Una qué? Piquis Ustedes le dicen Canicas O sea Una gasolinera Una tripota Una pota Y bueno Ese es mi recorrido Político Y fuiste a las casas De los candidatos ¿Tocó entrar? Ah, de los candidatos Sí Sí, sí Pero ahí me siento muy bien Mira que fui a la este Bolívar Bolívar Ajá Muy de izquierda Y cerca A un barrio Pero de puta casa Con obras de artistas De Girardot Que uno dice Esculturas así Grandísimas Horribles Y se tira muy De la gente Y forrados 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 A la de Molano No fui ahorita A grabar Porque le dije Mejor no la mostremos Mucha opulencia Y la gente se raya Con eso Es que la política Da plata Ahora en el gobierno Pasado que robamos 500 mil millones De la paz Paz, paz, paz Forrados Y vuelvo y cuento Para que la gente Acá la gente Se olvida muy rápido Por eso está Un buen negocio En la política ¿Sabes? El colombiano Se olvida muy rápido Es como Mira, vas a tener Un mierdero Esta semana No, de verdad Hace el desfalco Es un mierdero De una semana El colombiano La otra semana Se le olvida De lo que pasó La semana anterior Pero la jugada Más brillante Yo siempre la recuerdo Acá Y no ha pasado nada Que es impresionante Es la de los 70 mil Millones de pesos Lo de MNTIC El internet En las zonas rurales Ese es uno De los robos Más lindos Que yo he hecho 70 mil millones De pesos ¿Por qué te digo Que es el mejor robo De la historia De este país? Es porque Querían llevarle internet A la gente En las zonas rurales A los niños Sobre todo Donde no había internet Mira lo brillante No, pero mira lo lindo Del negocio Entonces Tú nunca le llevas Internet a esa gente Coges la plata Mira lo lindo Del negocio Ellos nunca se enteran ¿Por qué? Es una jugada Maestra 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 Es la hora En que esos niños No se han enterado Lo más forrado No puede estar 450 mil millones De pesos Del ICBF Imagínate Estos niños Quedaron viendo Un chispero Igual lo han visto Desde siempre Entonces es como Marica Están acostumbrados Les hicimos Así De señas Somos buenos Robando Y eso es mi vida Un poco Bobadas Minucias Entonces Rosario Nunca acabamos La historia Porque me metiste Con el tema Entonces el narco Green Entonces me mandó La pistola Y por supuesto Me decomisaron La pistola Y no pude Tener la pistola Ahora Rosario Fue un éxito A nivel mundial ¿Cómo manejaste Ese tema? Relajada ¿Te fuiste A peceriar A algún lado? Sí, creo que sí Después de Rosario Me fui para Barcelona Y ahí conocí a José Ok Que fue una cita Rara Todo ¿No? Como lo contó ¿Y eres celosa? Yo Celosa Yo ¿Es él? No José no es ¿Eras tú? Fui yo De botarle tacones De perseguirlo Él estaba En la gira De José Luis Perales Y tú estabas En otro lado Y le llegabas Sí Sí, sí, sí Y tengo mis razones Para estar celosa ¿Quieres que te lo cuente? Cuéntamelas todas Mira Se salvó Porque donde tú estuvieras En personaje Sacas el arma No, bueno No lo voy a avergonzar No te voy a contar Pero tenía razones Para estar celosa No, es que yo Yo tengo las Las razones acá A ver ¿Te las cuento? A ver Miren Celos Celos Son a celos Tenía vigilado Tenía vigilado A su esposo Cuando su relación Era a distancia Cuando recién Empezó a salir Con su esposo Él trabajaba En Estados Unidos En la gira De José Luis Perales Sí Y ella andaba en Bogotá Pero se le aparecía En los hoteles En un dos por tres Y pensaba Que lo tenían Vigilado Mentiras Mentiras No es tan así No, no, no Sale de su propia boca Mira Yo lo acompañé A varios conciertos De José Luis Perales Donde él era el pianista Y el arreglista De José Luis Perales Pero pues ya Después de que uno ve Cinco veces el concierto Pues ya Ya Se aborre Sí, pues ya Y entonces justo estaba Un grupo de baile Maravilloso Me encanta ver Los grupos de baile Era tango Un bailarín súper famoso Que no me acuerdo Entonces yo me fui Donde el bailarín famoso A verlo Pero lo extrañé demasiado Entonces me salí Del show del bailarín demasiado Para ir a sorprenderlo En el concierto ¿Y qué me encuentro yo En el concierto? A él ¿Qué me encuentro yo En el concierto? A la arreglista Arreglando un polvo Con alguna de las bailarinas Yo me siento En el público Y de repente Veo a José Que está tocando el piano Y ojeando Una chica En el público Y yo Ah 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 Así con el arma Rosario Así haciéndose rulos Así con el arma Y este mal parido Pues antes de que acabara El concierto Yo me paré así Como que te pararas tú Así Y él me veía gigante Así Y empecé a aplaudir Así Y él dijo Uh Y yo Salí Y él Tocaba Terminó el concierto Y antes de que aplaudieran Salió detrás mío Y no pues Hice lo mío ¿Qué es hacer lo tuyo? No te voy a contar One Piece Sé que hubo Un lance de tacón Hubo Hubo Sí Hubo un lance Hubo Sí Pero no hubo arma Un arma blanca Le botaste los dos Uno Uno ¿Dos? Él dijo dos Él dijo dos Bueno Puede ser Pero o sea Yo le erraba ¿No? O sea Yo tengo muy buena puntería O sea Si yo te tiro un tacón ahorita Yo te Pero yo le tiraba como a la esquinita O sea No le quería Clavar el tacón Quería Hacerme sentir ¿Cierto chicas? Hay que hacerse sentir Hombre A ver Préstenme ¿Quién tiene un tacón? Tacones Préstenme un tacón ya Un tacón Eso ya no se usa Bota Ok Ok Sí Oiga ¿Qué es esa ñera? Tírela Tírela Le tiro el tacón a usted Más parido Aunque tiene gafas Le pegas en él Anécdotas Es que Hay que hacerlos entender Que uno no Que uno no es huevón Exacto Sí Para que afinen Mira esto Le tiró zapatos a su esposo Porque lo pilló viendo a otra mujer Estaba en Guayaquil con su esposo Ajá En ese momento Su novio de poco tiempo Y Que ya estaba digamos como Para acompañarlo en la gira De José Luis Perales Lo mira Salió en puta a la calle Cual Rosario Tijeras Cual Rosario Tijeras Me ponen en la información Sí Es que estaba reciente Se quitó un tacón Y se lo tiró en la cara Se quitó el otro Y también se lo tiró No Se fue descalza A él le tomó Unos tres meses Volverla a conquistar Está bien Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Bien Bien Se hace ese ¿Tú qué esperas de tu mujer Si te pilla en esas? Le digo Sí Mi madre No me arma un escándalo Le digo Ey ey Te cancelo las tarjetas Los que se rieron Lo están haciendo En este momento Hubo como cuatro allá Oye bien a ese muchacho Óyelo bien Tú me vuelves a armar Un verguero Y yo te cancelo la tarjeta Somos diferentes Sí No No hago este show Se te quemó una casa A las dos y cuarenta Oye se fue muy loco Por eso yo creo en la magia ¿Tú crees en la magia? Somos mágicos los dos Por eso estamos acá sentados Y ellos así No yo creo como en esas cosas Que uno no termina de entender Mira esto Yo iba a sacar Mi residencia Mi residencia uruguaya Porque fui con mi hija Recién nacida Vivir a Uruguay Quería como vivir en el campo Ser mamá ¿No? No ser de esas mamás Que nunca están Y que cría la niña La mujer que limpia la casa No Yo quería ser mamá 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 Entonces nos fuimos a Uruguay Y me iban a dar mi residencia Nos dieron la cita Para el veintiséis de diciembre ¿A qué horas? A las dos y cuarenta Doce y cuarenta Dos, dos Dos y cuarenta La cita Para ir a Montevideo A hacer la cita de la residencia Y él me decía Veintiséis de diciembre No vamos a estar con el guayabo Y yo dije Sí, bueno, sí Voy a la cita Fuimos a la cita A las dos y cuarenta Cayó un rayo En una antena que había Y se prendió fuego Toda la casa Y no estábamos ahí Porque estábamos en la cita Que me habían dado A las dos y cuarenta En Montevideo Como la vestruz La veo como Marica Muy de buenas esta hembra La vida te tenía preparado Estar en mi show Por eso sobreviví No, sin duda Ya estarías calcinada Con la cédula en la boca No, pero en serio La magia La noticia horrible No, pero mira A mí No te ha pasado Por ejemplo Con tus papás O con tu mamá Que uno siente Que algo le pasa Algo a un ser querido Aún estando muy lejos Eso que llaman Como intuición Como sexto sentido ¿A ti te ha pasado Alguna vez? ¿Alguno de ustedes Les ha pasado? ¿Cierto? A ti te pasa mucho Sueñas Sí ¿No? Sí Tienes premoniciones Sí Con Jaime Garzón Te pasó Fuiste novia De Jaime Garzón Sí ¿Y una semana antes Tuviste un sueño? ¿Puedes creer? Les quiero confesar Me pasó algo Muy fuerte Una semana antes De que mataran A Jaime Garzón Tuve un sueño Con él Donde él venía Corriendo Y me decía Estoy muy cansado Y yo le decía Ven Acuéstate aquí Acuéstate aquí Y lo acosté En la cama Y él Cuando se fue a acostar Se le cayó La cabeza al piso Y él agarró la cabeza Se puso la cabeza Y me dijo Esto me pasa Todo el tiempo Y me quedé así Simplemente acariciándole La cabeza Y una semana después Lo mataron Pegándole un tiro En la cabeza Explícame eso Es un gran tema Para este show Perdón Donde la gente Se tiene que reír Y bueno Muchas gracias Perdón Muy queridos Historias de la vida real Perdón Pero es que Oye que susto tú Que susto tú ¿Yo? Sí Yo creo que es mejor No sacar este show No Yo creo que sí Porque bueno Pude después Sobreponerme Me fui mucho tiempo Del país Porque no podía creer Cómo El país podía matar A nuestro Chaplin De ese momento A Jaime lo recuerdo mucho Porque creo que Jaime Nos dejó muchísimo Y lo más triste Es que siento que Jaime En su muerte Que aún está inconclusa Por la injusticia Nos sigue mostrando Que la justicia De este país Aún No Funciona Por gente como yo Seguimos Es verdad Perdón Muy No Muy visionario Porque Todo lo que él Dijo en su momento Sigue pasando Vuelve y se repite Porque es cíclico Y digamos que Los grupos económicos Y las personas Que mi familia Apoya Pues Siguen haciendo De las suyas Y es hermoso Porque la gente No dice nada Y eso es bello Eso es lindo ¿No? Sí Es el silencio Esa calma chicha Sí La ignorancia Del pueblo colombiano Es maravillosa Entonces Eso Pues a la final Hace que nosotros Estemos tranquilos Claro Podamos comer Podamos ser impunes ¿No? Mira mi Mi familia Tiene abierta Más de doscientos Echenta procesos En su contra ¿Y dónde están? Están ahorita en España Son divinos Son divinos Son divinos Y ahí Estamos haciendo cagadas As always As always Sí Sí Fue chévere Chévere eso Que me cuentas Que a la final No pasa nada Entonces chévere Que listo Ok Nos pudimos haber ido Me pasaba mucho Con los Nule En su momento Con Sammy Bueno ya murió Y que van a terminar Demandando al Estado Colombiano como tal Porque pues Fue la cagada Todo lo que hubo En el carrusel De la contratación Un carruselcito Una hueona Y con ellos He hablado Y dicen bueno Ya ahorita Muy pronto salen Salimos tranquilos Forrados Claro ¿No? Entonces Yo dije Sí Nos podemos ir a otro país Va y nos joden Quédémonos en Colombia ¿Quién nos va a joder? Aquí más tranquilos Sí Sí Claro Fico Gutiérrez dijo Algo muy sabio Y dijo Plata es plata Plata es plata Claro Y es lo más sabio Es delicioso vivir acá Es muy chévere Mira porque además Lo más lindo de este país Es que este país Ni siquiera es nuestro ¿No? No porque Desde los 90 Aprox Hasta el cielo Se lo vendieron a China ¿A quién? Para los satélites A China Para los satélites Ni siquiera el cielo Es nuestro Alguien lo sabe Y el agua tampoco El agua tampoco Nuestro petróleo tampoco Todo está vendido Y eso es chévere Es un gran negocio ¿Y tú por qué crees Que permitimos eso? Pico es muy sabio Y plata es plata Que ahí voy a preguntar Hermano Hay que bailar Cabecitas Hay que tocar guitarra Gracias 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 Todos a la final Son lo mismo Tú te puedes parar En la izquierda O en la derecha Y es lo mismo Porque son las ansias De poder Pero desde otro lugar ¿Y cuál es el problema? No pasa nada En este chochal Entonces como todos No lo pasan Pues Quienes pelean Son ellos Es muy bonito Porque Dividen las familias La gente pelea Todo el mundo Se emputa Miran el fútbol En el deporte Santa Fe millonarios Se chuzan por una camiseta Es hermoso ¿Ves? Entonces ¿Pasa algo? No pasa nada Realismo mágico Y ahí sí cabe Tu personaje Por más Oye Yo leí en alguna parte Que si nosotros cerráramos fronteras Suramérica Europa No se nos meterían los venezolanos Pero Hemos estado trabajando en ello Europa Se moriría de hambre A los tres meses ¿Has escuchado eso? Es real Y entonces No podemos cerrar Porque seguimos tan arrodillados ¿Qué es lo que dijo Fico? Plata es plata Exacto Realismo mágico Exacto Y entonces Bien ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va la vida? Que hay de cosas Genial No, súper Rosario Tijeras Gran personaje Claro que sí Se te quemó la casa Esta casa se quemó hace mucho tiempo Y eso es chévere Seguimos explotándola Y eso es maravilloso Porque el poder igual nos queda a unos pocos ¿Tú crees que esto va a cambiar algún día? No A ver ¿Cuántas guerras? ¿Cuánto nos hemos matado los unos y los otros? Que no nos importa Porque en las guerras Lo más lindo en las guerras Es que Uno Desde las sombras Pone a pelear al resto Y eso es hermoso Entonces Uno es el espectador de esa guerra Entonces la gente se mata Pa, 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 pa ¿Y la plata para quién entra? Y es increíble Y es increíble Y ellos se siguen matando Entonces Dejan de hablar con sus familiares Se agarran ¡Tú! ¡Qué matemática! ¡Qué le voy a hablar al otro! No sé qué Y siguen peleándose por nosotros Entonces salimos cada cuatro años A hacer nuestra campaña A dividirlos A joderlos Y ya Todo solucionado Y ahí siguen sentados Riendose así ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? Somos muy fuertes Realmente Y los grupos económicos también Que nos manejan Todo nuestro proyecto Pues también es muy fuerte Digamos Mi abuelo ha sido muy fuerte Mi abuelo es uno de los hombres Más poderosos de este país Y es que ha invertido Pues plata En dichos proyectos Con la política Entonces la gente dice No, que es que Uribe Que no sé qué Ya están en un asado Con Petro Tranquilos Sentados Y la gente Se matan los unos Y los otros Y no pasó nada Y uno el domingo Bueno, marica ¿Quién tuitea mañana? ¿Quién? 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 ¿Quién enciende el país mañana? Trina Hace una cortinita De humo Y la gente Se agarra en Twitter En Twitter Pelean Ta, ta, ta Y uno Chin, 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 chin Papá Ta, ta, ta ¿Qué vamos a acabar? ¿Qué vamos a querer acabar Con las drogas Si es nuestro mayor ingreso? Lo dijo El mejor presidente Que ha tenido este chochal Iván Duque Que salió y dijo Hay que tomarse Hay que meterse El periquito El que nos gusta El nuestro Así lo querí Entonces Ahora ¿Tú sabías que el cacao Es el reemplazo De los ilícitos? San Vicente de Chucurí Vamos a editar esta parte San Vicente de Chucurí Es donde nació El ELN Ok Una región Que sufrió Toda la violencia Del mundo Hoy en día Son totalmente pacíficos Porque se cambiaron Al cacao El cacao Es el fruto De los dioses Y nosotros tenemos Y nosotros tenemos El mejor cacao Del mundo ¿Quiere cacao? ¿Quiere cacao? No ¿No quiere cacao? Yo si me voy a pegar Unos periquitos Bueno no todo es lindo Hablemos también De banalidades Porque nos fuimos Muy densos Y pues Puede pasar algo Andabas por Bogotá En patines En madrugadas Montabas mucho En patines Sí Amabas como toda esa vuelta Te ibas de rumba Y salías en patines Sí Ah bueno No Yo Por hablar huevonada No como Como por poner un tema Tan huevón Toda ¿Por qué no me dijeron Que era toda monosílaba? Venga lo entrevisto a usted No No va a pasar No va a pasar No ¿Qué es? Espero no Con ningún huevón Prefiero tu tranquilidad Te disfrazaste de indigente También en teatro Oye sí Hasta que el indigente Ya te iba a comer Prácticamente Oye sí Que María venga pa' acá Nos pusieron un ejercicio En la escuela de teatro Que era Asumir un personaje Y salir a la calle Con el personaje No pero ¿Quién fue el imbécil Que hace esas vainas también? No eso es vivir el personaje En carne propia O sea experimentarlo en la calle ¿Me entiendes? Ok Ok Entonces Nunca he hecho nada en teatro Pero sé que a la gente En el teatro La ponían a hacer de De algún animal Y son todos en un salón Encerrados Sí Bueno Mi profe era más febre Entonces él decía Escojan un personaje Y salgan a la calle Y vivan un día Como el personaje En la calle Espérame un segundo Entonces Yo me disfruté De indigente Ya era una actriz Famosa Que salía en la televisión Entonces Me puse una peluca Rompí la ropa Descalza Por supuesto Y desde la 47 Con Circunvalar Me fui caminando Hasta la Candelaria Descalza Indigente Total Tú Yo Bueno Tomás Cariñoso Era lo tuyo Y fue Una experiencia Muy dura Espera Ok Último Ya no vamos a tomar más Fresca No Igual que un paquete Y entonces Cuando estaba En la 19 Con Tercera Yo ha sido así Toda indigente Y salió Una persona De la calle Y me dice María Usted para donde va Y yo hice Por puta Que hago Por puta Que igualita María Y yo dije María la del barrio Me agarre aquí Que hago Y yo hice Y seguí caminando Por la calle Y ahí Me asusté Ok Y tus hijos Nacen Ya Ya rehabilitada Ya rehabilitada Sí Saliste ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo huiste de la vaina? ¿Te abriste? No, me abrí Me abrí Me abrí Pero experimenté Eso de que uno va Por la calle Y la gente se cambia De acera Y como te miran feo Y lo único que te genera Es más piedra Y por eso Ellos son así Como violentos ¿Sabes? Porque es que Una cosa es vivir En la calle pobre Pero otra cosa Es que la gente Te ignora Te tenga asco Y te tenga miedo Entonces ahí es cuando Le sale a ellos Lo violento ¿Entiendes? Ok Esta historia Nos demuestra Que nunca sabes Quién está en la calle Y que de pronto Es Flora Martínez Pero en una Rosario Me senté En una escalona A fumar Y me salió Pues así Me sentaba Entonces era yo Toda indigente Así Pero fumando así Y la gente miraba Y decía Esta está como muy sospecha Me boletie O sea Me salí del personaje ¿Si me entiendes? No pues yo paso Y digo Está como rica Esa indigente ¿No? Marica Está para ponerle Un costal Y hacerle la vuelta A esa indigente ¿Cómo? Eso fue horrible Que uno la baña Y queda nueva Y si Nos vamos a podrir En el infierno No, no, no No Chicos Espera Espera Uvas con uvas Un rapi favor No te voy a dar más cariñoso Tú ya te lo llevas Para tu casa Ahora Hay que prender velas Contigo acá Esta mierda Hay que Limpiarla A mí me gustan mucho Las velas ¿Regalo para ti? Oh ¿Otro regalo para ti? ¿Otro regalo? ¿Otro regalo para ti? Muchas gracias ¿Otro regalo para ti? Gracias Palo santo ¿Otro regalo para ti? Eso haces así en tu casa Y te haces La ruda así no la conseguí ¿Tú crees en el más allá? Prefiero estar en el más acá Macho Por allá cayó un viejito que está Vamos a enarbolar las banderas rojas Del nuevo liberalismo Tus velitas y tus cosas Creo en el más allá No, mira que hace poco Cometí un gravísimo error Y fue traer a esta Mafia Walker La que habla con los alienígenas Uy No, pues el show se tornó un poco incómodo Porque Ya no sabía cómo más comunicarme con ella Sí, a los diez minutos Ok, está chévere, chistosa La vieja se desdobló Pero una hora y media Oye, ya cállate, maldita sea ¿Pasaste bien? Porque no vas mucho a entrevistas No ¿No te gusta? No, soy como muy cerrada Muy de la casa Sí, sí, sí Aunque no cocine mucho Soy de la casa ¿Aunque no qué? Cocine mucho Eres de la casa ¿Quién cocina? ¿Tu marido? Claro, soy uruguayo Sí No, pero yo he aprendido Y a veces me queda increíble ¿Qué? No sé, de repente Busco la receta Y hago una lasaña Que todos dicen ¡Wow! Y la trato de repetir Y ya no me sale ¿Estás para MasterChef? Sí, que ninguno cocina un culo Y todo se frota ¡Wow! Decía, yo hace Parece un programa de esos doblados Yo hace unos meses No cocinaba Nunca había hecho un huevo Y ahora algo de estos deliciosos huevos pochados Con caviar Así Sí Ninguno ha sido un hijo de puta huevo Y ahora todos cocinan Todos unos potas en la cocina ¿Puedes decir? Sí ¿Sí? ¿A ti? Sí ¿En serio? Cuatro veces ¿Y por qué no vas a MasterChef? Te voy a hacer el Primero no voy a ningún canal Ajá Tengo mi canal Segundo, Rauch Ajá Es la empleada de mi casa 300 millones Marica Mañana Rauch ¿Cómo me vende así? Y guasete que es mi perra Levantó siete de la mañana ¡Jorge! Puta Entonces me llamaron Y me dijeron Me dijeron Listo, ¿qué quieres hacer? Puedes estar una semana Si quieres te sacamos Pero estás una semana Le dije, mire Primero, yo no cosí Yo no sé coger Ni los cuchillos Ni ningún Aparato esos Que ustedes usen Utensilos Como se llame a mierda Y le dije Y segundo Pues Rauch Le está viendo muy bien Y resulta que es que él sale de mi casa Ajá Porque él trabaja de De seis a cinco de la tarde Al programa de ustedes A decir que es el putas Ok Me ha llegado tarde las comidas Claro, está en el programa Bueno, antes yo invito gente a la casa Y de pronto La comida No, es que Rauch Está en el programa Yo estoy calvo y hue puta ¿Quién le dio permiso De salir hoy? No, estoy que cojo al chileno Ahí voy, ahí voy Son proyectos Entonces, claro Le dije Ok Yo puedo ir Pero yo no cocino Entonces Sería Rauch Cocinándome El plato Entonces pues no sería Le no estaría bien visto Como todos participando Y Rauch al lado Yo así Y hue imbécil Hágale Entonces presento el plato Y él mismo Está increíble Juan Pablo Pues hago trampa Ya frente a todo un país Entonces no sería No No, no estaría bien No No estaría bien Entonces bueno ¿Quieres subir un rato De pronto? Que ese espero Voy a hacer una Rosario Tijeras Ya vengo Voy a colgarlo De las huevas Oye, bueno, ¿no? Florix Flower Felicitarte por Todo lo que has hecho Madre Que has hecho Lo que has querido ¿No? A la final Sido feliz Escogiste a tu marido Escogiste a tus hijos Los lugares donde vivir Hiciste tu carrera Escoges tus proyectos Hiciste Frida Kahlo Hice Frida Kahlo ¿Quién puede decir Que interpretó a Frida Kahlo? Y que cantó Pocas Pocas Y a Rosario Tijeras También Me doy el lujo Y ahora de dirigir Mi primera película Sí, por ahorrar plata O sea Dejémonos de maricadas Es que así tengo el poder Sí Increíble que una mujer Tenga el poder Es impresionante A mí no me voten nada De esas vainas Pero si es verdad Me apuntó a la cara Pero lo votó ¿Ves? Bueno, esto me lo quedo yo Juanpi ¿Se la dejamos? Sí Déjeme las dos Y yo pongo las botas Al revés Bueno ¿Y tú qué me vas a regalar? Una noche más tarde juntos Sin hacer sonido alguno Difícil Muchas gracias a todos ustedes No se pierdan la película De Flora Martínez Que estuvo con nosotros Tango y cacao Como se llame Claro que sí Itzia Itzia Maritzia No se la pierdan Este jueves Este jueves Gran estreno Sí Brutal En todas las salas En todas las salas Procinal Cinemark Cine Colombia Cinemark ¿Cuáles más hay? Cualquier mierda Donde haya un cine Ahí van a estar Ahí No se lo pierdan Nos vemos todos los domingos Aquí en The Juanpi's Live Show Muchas gracias a todos ustedes No se les olvide Que yo no estoy trabajando Hoy Esto es un en vivo Pero esto ya se grabó No se den imbécil Yo no trabajo los domingos ¿Vale? Así que diviértanse Y nos vemos Aquí Compre la boleta Un abrazo See you later Alligator Bye Chandas Bueno a todos ustedes Muchas gracias Espero que hayan pasado Un rato agradable Antes de unas breves palabras Quiero que le demos Un fuerte aplauso A toda la gente Que hace que esto Sea posible Que no solo somos Quienes estamos acá Al frente Sino también La JP Band A toda la producción A los acomodadores La gente de Aseo La gente en backstage Somos un equipo Bastante grande Y sin ellos Pues esto no sería posible Entonces pido Un fuerte aplauso Para ellos Que están todas las noches Estás peinando Estás peinando para no ser Cómo mover el personaje Bueno a todos ustedes Muchas gracias Llevamos ya Un tiempo Con este personaje Desde que lo creé Pues era como Como un sueño Un sueño ahí Un poco como En papel El poder Empezar a A crear Todo eso Que me molestaba Naciendo O viviendo Desde el privilegio Desde siempre Y por alguna razón Y afortunadamente Gracias a mis padres Artistas Por alguna razón Como que sentía Que no encajaba En ese lugar Como que Viví todo lo que Viví en su momento De clubes Y de colegios Y de cosas Y algo como Que no encajaba ahí Con el tema Del clasismo Que me sale también Del racismo Y del machismo Y de todo eso malo Que vi como En primera fila Y gracias Digamos al teatro Y lograr Como crear Este tipo de personajes Me nace Este proyecto Queriendo mostrar Todo lo que Está mal Si alguien acá vino Pensando que está Chévere ser como Juan Piz Pues realmente Después de siete años Creo que Debe revisarse Un poco la cabeza Y entender Lo neardental Que puede llegar a ser De pensar Que personajes Como estos Que tanto daño Le hacen No solo a nuestro país Sino en el mundo entero Generan desde el machismo Desde el clasismo Desde el racismo La xenofobia La homofobia Yo creo que hubo Muchas cosas bonitas Que dijo hoy Flora Gran actriz Además a quien Admiro Y la llevamos Como invitando Hace mucho tiempo Del tema De los prejuicios La sociedad Sobre todo En la que vivimos Hoy en día Tan llena De este tipo De cosas Tan banales Tan básicas Tan innecesarias Porque creo Que lo que más Necesitamos Realmente Es poder vivir Nuestra propia Vida Nuestra propia Historia Poder crear Proyectos A partir de eso Y dejar de ser Tan competitivo Yo si siento Que uno debe ser Competitivo Es contra uno mismo Realmente Dejar de competir Contra los demás Y entender Que uno es Un proyecto más O que uno es Un universo más En este mundo Tan grande En este mundo Además tan grande Que no cuidamos Ni siquiera Y que lo estamos Acabando Y lo estamos Volviendo nada Y que realmente No deberíamos Ni existir nosotros Porque es que el mundo No nos necesita No lo estamos Tragando de una manera Absurda Y va en una No creo que evolución Sino una involución Con todo lo que está pasando Con lo que pasa En las redes sociales Con lo que pasa En TikTok Con la misma estupidez En las que nos vemos Sumidos todos los días Con perder el tiempo En las mismas redes sociales De utilizar las redes sociales Mal para No poder dejar Algún mensaje Entonces un poco La invitación Es a no ser Como el personaje Realmente Este es un proyecto Que se creó A partir de eso Yo venía de Llevo 21 años En la comedia Con muchos fracasos Con muchas caídas Cosas que Que realmente amo Yo amo los fracasos Realmente son como Cachetadones de la vida Que le dicen a uno Por ahí no es Es lo que me ha enseñado A tener De alguna manera Como una coraza Y a Saber Parar Y levantarme Y decir esto Lo que yo quiero hacer Que me siga El que me quiera seguir Pero a la final El que tiene que estar feliz También en este proyecto Soy yo Es el poder Hablarles a ustedes El poder mostrar Lo nefasto Que puede llegar A ser este tipo De personajes De poder mostrarles El daño Que hace este tipo De personajes El poder Entender también Que quienes Creamos las fronteras Quienes Creamos las banderas Fuimos nosotros Los mismos seres humanos Quienes nos dividimos Entre todos Sin entender Que nos corre El mismo color De sangre Por las venas Y es muy doloroso Ver este tipo De personajes Que se creen dueños No solo del país Sino del mundo Y que realmente A la final Pues son quienes Toman la decisión Un poco dentro Del chiste Que sonaba acá Es muy doloroso Tener que Salir Desde ese personaje Y contar Todo lo que Para nosotros Ha sido un sufrimiento Desde hace más de Doscientos Doce años De historia Que siempre Hemos estado Divididos Centralistas Federalistas Liberales Conservadores Izquierda Derecha Petro Uribe Ahora Lo que está pasando Con este gobierno Que también Ha sido nefasto Entonces la gente Que no estaba O que estaba en oposición Entonces es a tirarle Al otro Y también se siente Orgulloso O en el pasado Entonces nosotros Desde un lado También tirándole al otro Y resulta que eso Lo que ha generado Es lo mismo de siempre Y es esa división Dejamos de hablar Con gente que queríamos Porque simplemente Pensaba distinto A nosotros Dejamos de hablar Con familiares Me pasó también En un momento De empoderamiento Cuando inicié Con este Proyecto Donde dejé Hablar con mi familia Donde perdí Muchas cosas En su momento Y después entendí Lo innecesario Que fue Porque creo que Nos ponemos a defender Gente que ni siquiera Conocemos Y eso creo que Es lo más grave De todo acá Equipos No es la izquierda No es la izquierda No es la derecha Sino es la humanidad Algo le aprendí A mi papá Que se murió Hace 15 años Que era escultor Es la persona Más humanista Que he conocido En mi vida Y es Y es la falta Y es la falta de humanidad Que tenemos Nosotros Como seres humanos Somos seres humanos Y lo menos Que tenemos Es humanidad Y nos estamos Matándolos unos a los otros Y es un narcisismo Y es una cosa Que realmente Nos está acabando Porque estamos Parados Desde un lugar Como si La gente Nos tuviera que seguir Porque entonces Yo tengo la razón Y es como yo pienso Y es lo que yo diga Si no es así Entonces yo te mato Y te acabo Tenemos un país Lleno de riquezas Un país maravilloso Y los únicos Que estamos perdiendo Pues somos nosotros Los que pagamos Los impuestos Los que terminamos Votando por esas personas Que están allá arriba Que a la final Pues desde allá arriba Como lo acabo de hacer En una película Que ya les cuento Se burlan de nosotros De la manera como Personajes como Juan Piz Lo hacen Entonces un poco La invitación es que Mañana Si les llega el mensaje Porque afortunadamente Cada vez que encarno Este personaje Cada vez que interpreto A Juan Piz González Soy más consciente Afortunadamente Por más de 7 años Interpretándolo De lo mal Que se siente Ser este tipo De personajes Entonces mañana Levántense Y es muy sencillo Cambiar el chip Estas cosas No se cambian Entregando unos mercados Estas cosas No se cambian Dándole una plata A una fundación Sino esta cosa Se cambia realmente Cuando somos mejores personas Y eso no va a ver Una réplica grandísima Cuántas guerras No han existido En este momento Están haciendo Un hijo de putica Como Juan Piz González En este momento Hay una mamá Que no sabe El niño que está pariendo Es un mal parito Que se va a cagar todo Entonces Hay guerras Narcisismo Revoluciones Y es algo De nunca acabar Es una cosa cíclica Que vuelve Y se repite Vuelve Y se repite Y no decimos Absolutamente nada Yo creo que el mejor legado Que yo puedo dar Con los miles de errores Que cometo Diariamente O en mi vida Es esos grandes Tres seres humanos Que tengo como hijos Yo creo que mi labor Realmente está ahí En entregar unos Hijos maravillosos Absolutamente divinos Y amorosos Y yo creo que la base Se compone desde ahí Desde hacer las cosas Con amor El amor Lo dejaron los Beatles Todo lo que necesitas Es amor Es gratis Es entregarlo Mañana levántense Llamen a esa persona A la cual le dejaron De hablar Porque simplemente Pensaba distinto A ustedes Que chévere uno Poderse encontrar Con alguien Y no tener que matarse Sino simplemente Llegar a algún punto De encuentro Y tener conversaciones Interminables Donde no nos tengamos Que matar por eso Y podernos sentar Y tomarnos unos tragos Y decir Ok usted piensa así Yo pienso así Y cuál es el problema Nos vamos a matar Por eso Y los cambios Están en algo Tan sencillo Como un gracias Como un hasta luego Como dejar pasar Como no hacer la tercera fila Como no entregarle La plata al policía Porque entonces La han barrado Porque ahí también Hay pequeños actos De corrupción Que todos cometen Todos los días Y no se dan cuenta Entonces cumplamos Las normas también Seamos buenos seres humanos Seamos mejores personas Cada día Hagamos las cosas Con algo Que siempre ha estado ahí Es con amor ¿Vale? Gracias a todos ustedes Por estar acá Gracias por venir Gracias por ver el video